Gracias por ver el video 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 Acompaña ahora Nuria Rodríguez Directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgi Muchas gracias Nuria Bien, buenos días a todas y todos En primer lugar quisiera compartir dos palabras Primero enhorabuena y segundo gracias Enhorabuena y gracias al Ministerio de Educación Clara Sanz como representante máxima en esta sesión por realmente impulsar y promover que la sostenibilidad que la sostenibilidad forme parte de nuestro programa educativo Creo que es un acto y una iniciativa esencial para que nuestro mundo vaya cambiando y vaya cambiando desde la acción de la educación En segundo lugar también por supuesto enhorabuena a la Fundación por el magnífico trabajo que hacéis ya desde hace cinco años con todos los módulos que habéis ido elaborando y por supuesto también a las entidades y profesorado que nos vais a acompañar en este viaje de la sostenibilidad para trasladar esos conocimientos a todos nuestros jóvenes a todo el alumnado que va a cursar la formación profesional los próximos años Yo quisiera también de la misma manera agradecer la oportunidad que nos habéis dado en compartir y en participar en esta iniciativa que para nosotros ha sido un verdadero placer Hay trabajos en la vida que te toca hacer de los que te sientes especialmente orgulloso y de los bonitos pues este realmente es un ejemplo de ese trabajo Yo quisiera agradecer especialmente también a mis compañeras Beatriz Esteban y Nives Cifuentes porque ellas han estado en la elaboración y en la guía de los contenidos han sido muchos meses de trabajo de ir ajustando de intentar plasmar nuestro conocimiento pero también de una manera objetiva de lo que se entiende por la sostenibilidad en todos los aspectos tanto medioambientales como sociales como de la gobernanza y trasladar esos conocimientos pues de una manera práctica y de una manera sencilla para que eso pueda calar en el profesorado que va a ser el responsable de trasladarlo después a nuestros jóvenes La sostenibilidad es un poco como yo lo veo como la tecnología como la digitalización cuando yo era pequeña y empecé a estudiar un ordenador pues en mi época yo ya soy mayor o joven pero en mi época no trabajamos con ordenadores no existía internet La sostenibilidad es un poco lo mismo como hasta ahora no la hemos visto en los programas educativos solo en aquellos especialistas en determinados aspectos de la sostenibilidad pero es una competencia absolutamente necesaria igual que lo hemos visto con la digitalización es muy necesaria que tanto la digitalización como la sostenibilidad formen parte de nuestra educación y más todavía en la formación profesional ¿Por qué? porque las empresas tenemos un papel muy importante a la hora de contribuir a que este planeta sea un planeta y un mundo mucho mejor tanto en términos de medio ambiente como para las personas y eso se consigue con los profesionales que trabajamos en ella pues creamos en esto y apliquemos pues nuestra manera de entender la sostenibilidad en nuestro día a día y para eso es fundamental el rol que juega la formación profesional de esos jóvenes que en un futuro se van a incorporar al mundo laboral y que van a tener que aplicar también esos conocimientos que van a adquirir como digo la sostenibilidad es una competencia más porque no solo tenemos que contribuir como profesionales sino también como ciudadanos ciudadanos a que este planeta pues nos dure muchísimos años nos dure con una calidad de vida como la que nos ha dado y nos da permanentemente tenemos que devolverle esa calidad al planeta también por todo lo que nos aporta y por supuesto también en ese planeta entramos las personas las personas tenemos que vivir dentro de unos parámetros de bienestar que se adecúen a las necesidades de cada uno por tanto la sostenibilidad es absolutamente fundamental en nuestra formación como personas en nuestra educación como profesionales para que en el futuro eso se pueda plasmar en nuestra acción el modelo de sostenibilidad que hemos elaborado hemos hecho un viaje retrospectivo de que se entiende por la sostenibilidad intentando ser haciendo un poco de historia para que se entiendan bien los conceptos se entienda bien qué es la sostenibilidad porque es un concepto muy amplio que cada uno puede tener una idea de lo que significa pero hemos intentado aterrizar ese concepto a cómo lo trasladaríamos al mundo del empleo al mundo de la de la acción educativa en lo que sería la formación profesional en el mundo empresarial cuando hablamos de sostenibilidad y fue y fue Cofianan hace unos años y lo veréis en el módulo fue el que acuñó el término ESG en inglés las siglas en español ambiental social y de gobernanza cómo un poco trasladar ese concepto de sostenibilidad a un mundo práctico en el mundo de las finanzas en el mundo de las empresas de manera que entendiéramos cómo podemos contribuir a que esas acciones que realizamos y esas operaciones que realizamos en nuestro día a día tengan un componente siempre medioambiental y socialmente responsable de alguna manera los módulos están a partir de ahí plasmados y detallados alrededor de esos conceptos y con un elemento adicional que es transversal a todos los aspectos medioambientales y sociales que es la gobernanza la gobernanza con mayúsculas para asegurar que efectivamente todas aquellas acciones que hacemos cómo se traducen realmente en una medición concreta y en unos impactos concretos esta formación la hemos puesto en práctica en verano pues se formaron los primeros los primeros profesores y profesoras y lo que queremos es que nos ayudéis a que este módulo sea cada vez mejor esto no ha hecho más que empezar la sostenibilidad es algo cambiante de hecho en dos días empieza la cumbre del clima de Naciones Unidas en Dubái y ahí pues ya se van a esperemos a tomar acuerdos importantes para el medioambiente para el cambio climático que van a tener que ser reflejados en esos módulos en los meses posteriores y al final va a ser una actualización de los contenidos permanente por todos los eventos que se van produciendo afortunadamente en aras a construir ese mundo mejor está claro que ahí un input muy importante que nos va a ser muy útil para mejorar el contenido son las aportaciones que nos hagáis cuando nos deis vuestra opinión sobre las formaciones que recibáis y sobre los textos y cursos que vais a tomar es muy importante que nos deis esa valoración de qué aspectos consideráis que se pueden mejorar a lo largo de los contenidos porque de alguna manera lo que tenemos que procurar es que los jóvenes que se formen con estos módulos pues empiecen a trabajar y que desde el minuto uno ya tengan en su cabeza pues cómo aplicar esos conceptos cómo aplicar esas acciones y cómo impulsar en sus áreas de influencia cómo impulsar a que la sostenibilidad realmente sea un modo de vida y un modo de trabajo está claro que la sostenibilidad es un trabajo de equipo no es un trabajo individualizado pero sí que es verdad que las acciones que hagamos a título individual enriquecen y favorecen y suman el trabajo colectivo y eso parte pues en primer lugar de la formación de la educación que recibimos y luego de las acciones que realizamos a nivel colectivo y a nivel individual por tanto por eso es tan importante que la sostenibilidad forme parte de los programas educativos y además en este caso asociados a la formación profesional así que yo sin más agradecer de nuevo pues al ministerio la fundación a todas las entidades y profesorados que estáis muy interesados en hacer el módulo porque realmente creo que con esto contribuimos muchísimo a que nuestros jóvenes tomen conciencia y pasen a la acción en los próximos años cuando se incorporen al mercado laboral pues muchas gracias gracias Nuria pues Clara Sanz Secretaria General de Formación Profesional si nos acompañas muchas gracias Eva bueno buenos días a todas a todos a todos los que estáis aquí los que nos acompañan estoy encantada de estar en en Naturgy para presentar este trabajo que realmente representa el el compromiso que siempre hemos adoptado desde desde el ministerio ahora el ministerio de educación formación profesional y deportes dejadme que lo diga porque estrenamos nombre ¿no? denominación este este compromiso eso implica que cuando se incorporan nuevos elementos a las ofertas de formación profesional en el nuevo sistema para nosotros es fundamental siempre que ese que esos diseños de formación estén muy vinculados al mundo empresarial al sector productivo que necesita de verdad el sector productivo y eso no se puede hacer si no es trabajando conjuntamente con las empresas en el caso del sector energético evidentemente hoy es el ejemplo con Fundación Naturi pero también porque siempre hemos intentado que cada vez que hemos diseñado una oferta formativa nueva cualquier curso de especialización cualquier otra oferta de otro tipo siempre hemos intentado en la medida de lo posible hacer ofertas de formación del profesorado porque sin el profesorado sin los centros esto no llega y no tiene la repercusión que ha de tener es decir que en el BOE haya unos programas magníficos no se traduce en nada si no son los propios centros y los equipos docentes los que cambian como en el ministerio y en la parte de la Secretaría de Formación Profesional todos provenimos del ámbito de la formación lo sabemos bien y conocemos muy bien los centros por dentro yo creo que esa es una de las suertes que tenemos así que esto lo que hace hoy es concretar efectivamente uno de esos compromisos hablaba antes la directora general de la Fundación Naturgi María Eugenia muchísimas gracias de que llevan cinco años trabajando en formación profesional también en el ministerio cuando llegamos hace cinco años uno de los empeños fue precisamente transformar completamente el sistema de formación profesional y convertirlo en lo que necesitaban nuestros jóvenes nuestros trabajadores la población adulta también y lo que hemos hecho durante estos cinco años ha sido diseñar un modelo que es ejemplo para la Comisión Europea nos pone como modelo incluso para otro tipo de organizaciones como la UNESCO pero ahora nos toca otra tarea que es igualmente importante y es consolidarlo hacerlo realidad y tiene que ser un modelo que se que se dirige a los estudiantes a los jóvenes es verdad a los estudiantes que todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en términos de formación profesional pero ahora el sistema de formación profesional no solamente se dirige a los jóvenes sino también a todos los trabajadores a lo largo de toda la vida profesional a los que también se refería tanto María Eugenia como Nuria esas personas podrán hacer estas formaciones la formación de la que hoy hablamos en el marco del sistema de formación profesional que se ha transformado completamente no voy a insistir en que estamos en un escenario productivo completamente diferente que necesita que los trabajadores y las trabajadoras tengamos competencias diferentes pero desde luego lo que es fundamental es tener un sistema de formación que forme a las personas en esas competencias nuevas y en esas competencias está todo lo que tiene que ver con la transformación energética con la sostenibilidad que no solamente afecta a los sectores productivos más vinculados directamente o más específicos de la energía sino que afecta a todos los sectores productivos porque es absolutamente transversal todos los sectores lo saben y el sector energético desde luego también la formación profesional se ha convertido en una herramienta absolutamente clave para hacer frente a esos retos de convertirnos en una economía del siglo XXI y por eso se ha convertido en esa gran apuesta desde el gobierno desde los ministerios y de manera también compartida porque al final trabajamos todos con todos se hacía alusión al instituto de transición justa en el que también participamos la transformación de la que siempre estamos hablando ahora la transformación digital y verde que al final no son dos transiciones diferentes al final acaban acaban teniendo muchos más puntos de conexión de los que a priori podemos tener la sensación obliga como decía a los jóvenes pero a los no jóvenes también a las personas adultas a tener esas nuevas competencias no voy a entrar demasiado en cómo hemos cambiado el sistema pero es verdad que teníamos que tener un sistema como el que tenemos ahora mismo un sistema único que dé respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida accesible acreditable y acumulable es decir que toda la formación que haga cualquier persona a lo largo de su vida le permita ir sumando en un itinerario de formación que también le permita crecer a nivel profesional un sistema que esté permanentemente actualizado y aquí tenemos un ejemplo de cómo se van actualizando las ofertas de formación la responsable de Naturgi Nuria ha comentado cuando ha hablado cómo las formaciones este módulo en concreto se irá actualizando también progresivamente a medida que ellos que son la primera fuente quienes mejores mejor desde su sector pueden incorporar los inputs nuevos que van cambiando ese modelo de sostenibilidad esas estrategias de sostenibilidad esos planes de sostenibilidad que se tienen que concretar en las empresas en absolutamente todos los sectores puedan ir incorporando a los a los procesos de formación y formando en ellos al profesorado hemos convertido el sistema en un sistema basado en la corresponsabilidad entre los centros y las empresas no hay otra forma de hacerlo no puede haber una formación profesional de calidad sino es vinculándonos a las empresas quienes nos van a decir a los centros al sistema de formación profesional qué tipo de profesionales hemos de formar si no escuchamos si no les incorporamos para que también sean corresponsables de la formación eso es lo que estamos haciendo por tanto colaboración público-privada en todos los ámbitos insisto este es un ejemplo y por centrarlo ya en lo que es el tema de la formación uno de los grandes compromisos que se han cristalizado en el nuevo modelo en la nueva ley orgánica de formación profesional es ese sistema que está dirigido como digo a todos y que no solamente implica la formación las ofertas formativas sino también la orientación profesional y la acreditación de competencias profesionales de personas que las han adquirido por otras vías pero que las tienen igualmente por tanto hemos de reconocérselas y esos tres elementos tienen que estar siempre incorporados en cualquier centro del sistema de formación profesional para que ese centro sea un centro de los que nos nos exige el siglo XXI y para eso la oferta formativa todos saben ya que la hemos ido fragmentando progresivamente para conseguir cinco grados desde la las ofertas más pequeñas lo que llamamos micro formaciones microacreditaciones de 30 de 50 horas que luego pueden formar parte de ofertas formativas superiores como son los ciclos formativos y este es el caso de lo que estamos de lo que vemos hoy en el caso de los ciclos formativos grado D los ciclos formativos de grado medio y grado superior hemos incorporado algunos módulos en concreto un módulo de digitalización aplicada al sector productivo en absolutamente todas las familias profesionales todos los ciclos formativos y otro de sostenibilidad aplicada donde efectivamente hemos trabajado conjuntamente con Fundación Naturgi para conseguir esa planificación que y ese programa ese currículo básico que ya está publicado en el anexo del Real Decreto de Ordenación de la Formación Profesional como digo Fundación Naturgi colaboró con la Secretaría General en ese diseño con una duración de currículo básico de 30 horas que tiene resultados de aprendizaje y criterios de evaluación ya detallados que incluyen los aspectos ESG como comentaban efectivamente que cada vez están teniendo más peso en las empresas todo lo que tiene que ver con los aspectos ambientales sociales y de gobernanza vinculados al desarrollo sostenible de las empresas pero también la aplicación de criterios de sostenibilidad todo lo que tiene que ver con economía circular con protección del ecosistema y de la salud y cómo hacer un plan de sostenibilidad para la empresa es fundamental ese tipo de formación para cualquier persona cualquier profesional que quiera trabajar en cualquier sector no solamente en el sector de la energía y el agua sino en el sector de la agricultura en el sector de la industria o en el sector sanitario porque todos los sectores se ven afectados por la sostenibilidad por eso hablamos de un módulo que se llama sostenibilidad aplicada al sector productivo evidentemente ese módulo ha de impartirse por un profesorado muy bien formado y por eso ese acuerdo con la fundación Naturgy para desarrollar esta formación que efectivamente ya se ha pilotado y que en breve lo que haremos será una oferta para los primeros 500 profesores y profesoras que quieran realizarla insisto no solamente para aquellos porque sabemos que la mayoría de los que se han incorporado son de esa familia profesional a la que me he referido pero todos los profesores y profesoras de cualquier familia profesional y de cualquier ciclo formativo será una formación con reconocimiento de créditos de formación con esa duración de 30 horas y destinado como digo a 500 docentes y si continúa habiendo demanda pues renovaremos es más ya hemos estado comentando que probablemente haya un segundo curso una segunda fase de profundización porque precisamente en los trabajos lo que se ha identificado es que se puede profundizar mucho más en algunos de estos contenidos por nuestra parte poco más que decir agradecer a la fundación Naturgy agradecer que nos haga posible y tan fácil la colaboración público-privada como siempre yo creo que entre todos estamos haciendo posible ese objetivo compartido y un mensaje sobre todo a los centros y a los docentes de formación profesional y es que es tan importante la formación profesional no es que esté de moda es que sin la formación profesional este país no avanza por tanto lo que hagamos todos en los centros y lo que hagamos todos en nuestro aula con nuestros estudiantes o con la formación de las personas trabajadoras que necesitan actualizar y aprender cosas que no tenían que saber hace unos años es tan importante que cambiaremos la vida de esas personas pero desde luego no solo la vida de esas personas sino su bienestar y desde luego el crecimiento del país yo creo que no podemos tener una labor más importante en nuestras manos así que desde aquí insistir en que todos nos pongamos las pilas pero sobre todo centros y docentes sin ellos nada podemos hacer por tanto de verdad formación 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 muchas gracias muchas gracias pues ahora mientras las autoridades que tienen las agendas muy llenas aprovechan también para acabar de despechar algunos temas muchas gracias si tenéis podéis seguir me gustaría que Beatriz y Nieves pues pudierais dar inicio con esta primera charla y agradeceros todo este año de trabajo conjunto muchas gracias bueno pues muchas gracias Eva y muchas gracias a todos los que estáis aquí y a los que nos estáis siguiendo online pues lo que vamos a hacer vea yo es dar un pequeño aperitivo muy cortito de lo que va a ser este módulo va a ser un módulo de 30 horas en el cual se va a profundizar mucho más en los conceptos queremos empezar con unos datos para la reflexión unos datos de la realidad luego queremos hablar de los retos ambientales y sociales que tenemos por delante hablaremos de la agenda de la sostenibilidad para las empresas cuáles son los temas que nos preocupan de cómo las empresas y por medio de la educación podemos conseguir estos objetivos que ya hemos comentado y luego os daremos un poco unas pinceladas de cómo lo estamos haciendo aquí en Naturgy vamos a empezar con unos datos para la reflexión en los últimos 100 años la población del mundo se ha multiplicado por cuatro somos cuatro veces más personas en el planeta y esta tendencia además va a seguir aumentando y para el año 2050 llegaremos a los 9.500 millones de habitantes esto hace que se incremente el consumo de energía se ha multiplicado por 10 que se incremente el consumo de recursos se ha multiplicado por 8 en todo este tiempo y que además con el sistema que tenemos productivo hace que todas estas materiales que estamos utilizando de un planeta que es finito pues más del 90% acaben desperdiciados acaben en vertederos extraemos usamos y tiramos y además también todos estos materiales son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero esto lleva aparejado un desarrollo económico que tiene su parte positiva hemos conseguido que 140 millones de personas cada año se vayan uniendo a la clase media el ratio de pobreza del mundo ha ido disminuyendo pero ¿cómo se está repartiendo esa riqueza? pues de una manera bastante desigual o sea un 10% de la población mundial tiene más de tres cuartas partes de toda la riqueza mientras que solamente el 50% más pobre tiene el 2% de la riqueza del mundo es un reparto muy desigual este desarrollo trae aparejado también una serie de impactos sobre el medio ambiente que ya todos conocéis si nos centramos en dos pues simplemente en contaminación atmosférica los últimos estudios de Naciones Unidas dicen que los costes para la salud representan del orden del 6,1% del PIB mundial cada año o sea tiene hace unos daños a las personas que el equivalente económico como veis es súper elevado y además también esto trae aparejado un montón de incremento en mortalidad con el cambio climático en torno a 250.000 personas cada año mueren de manera adicional o van a morir del año 2030 al año 2050 este modelo de desarrollo tiene también consustancialmente aparejado un modelo en el que producimos un montón de residuos y en el que estamos tirando un montón de dinero a la basura Europa que es la región del mundo donde más porcentaje de reciclaje hay pues está tirando al año literalmente solamente en envases plásticos del orden de 100.000 millones de euros esto es absolutamente insostenible no solamente para el planeta sino también para la economía si nos centramos en el planeta hay unos análisis de huella ecológica que lo que hacen es que van calculando cómo vamos consumiendo los recursos del planeta y la capacidad del planeta para absorber toda esta contaminación que generamos con el desarrollo entonces calculan lo que es el día de sobrecarga del planeta es decir el día en el cual hemos consumido en un año hemos consumido toda esta capacidad del planeta Tierra si veis aquí en la gráfica de la izquierda en los años 70 en 1971 pues nos acabamos el planeta a finales de diciembre con lo cual más o menos íbamos bien pero es que este día ha ido reduciéndose 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 y ahora mismo estamos a finales de julio no todos los países consumen el planeta a la misma velocidad en el reloj de la izquierda donde está el mundo podéis ver cómo hay países como Qatar que el día de febrero ya se ha comido todo el pastel ¿vale? y otros países como por ejemplo Jamaica que bueno es un país mucho más pobre y le dura digamos hasta el 20 de diciembre ¿no? todos los recursos España estaríamos por aquí por el 12 de mayo está clarísimo que tenemos un modelo de desarrollo en el cual estamos basando el desarrollo económico en el deterioro del planeta y a mí estas gráficas que estáis viendo me gustan mucho porque en las gráficas rojas podemos ver cómo va aumentando la población cómo va aumentando el producto interior bruto el PIB del planeta y a la derecha vemos cómo todo eso se está traduciendo en impactos ambientales cómo aumentan las emisiones de dióxido de carbono cómo aumenta la pérdida de bosques tropicales cómo aumenta la acidificación del océano y cómo se van degradando los ecosistemas terrestres entonces si os dais cuenta es que las gráficas tienen exactamente la misma forma precisamente el objetivo de la biodiversidad es romper este acoplamiento es decir que nosotros sigamos desarrollándonos pero frenemos e incluso mejoremos y recuperemos las constantes ecológicas del planeta bueno pues como Nieves ha ilustrado con suficientes datos todas estas realidades nos llevan a considerar que el mundo está sometido a una serie de riesgos globales anualmente el World Economic Forum el Foro Económico Mundial que es una organización muy relevante publica desde hace varios años un informe de el informe de riesgos globales donde identifica esos riesgos esas situaciones que de producirse podrían tener un impacto negativo ya sea en el PIB en el planeta o en el bienestar de las personas estos riesgos además se pueden dar en el corto en el medio en el largo plazo muchas de las evidencias que hemos estado viendo a través de los datos que nos comentaba Nieves van a pasar a ser un riesgo en el largo plazo a corto plazo probablemente como salía en el informe del año 2023 el riesgo más acuciante es la crisis económica o la crisis de precios pero hay una serie de riesgos que reiteradamente año a año desde que se llevan publicando estos informes aparecen en el top ten en los diez más frecuentes y en el último informe en el del año 2023 como podéis ver en la diapositiva de los diez riesgos más acuciantes en el largo plazo ocho eran de corte de tipo ambiental o social y seis de ellos de tipo ambiental estos riesgos además hay que destacar que no son riesgos independientes son riesgos que están totalmente interconectados por ejemplo el riesgo de fallo de acción frente al fallo de la acción climática el riesgo del cambio climático que reiteradamente aparece en las primeras posiciones desde hace varios años es un riesgo que claramente tiene consecuencias sobre el bienestar de las personas porque en el largo plazo se estima que podría derivar por ejemplo en migraciones masivas de población que terminen derivando en mayores desigualdades estas desigualdades como luego comentaré más adelante el hecho de que en las sociedades haya una desigualdad permanente también termina derivando en una falta de confianza de las personas de la ciudadanía y las instituciones y termina provocando ese riesgo que vemos ahí de polarización y erosión de la cohesión social con lo que ello implica y ya para terminar este primer bloque un poco de reflexión inicial pues una información más hemos visto los impactos que tiene la actividad económica en el medio ambiente como esto puede derivar en el bienestar de las personas como esto a largo plazo se convierte en riesgos sistémicos para todos para toda la sociedad no solo para las empresas no solo para para los gobiernos y añadimos un dato más muy interesante y es que la concienciación ciudadana cada vez es mayor aquí traemos un ejemplo de un estudio hay centenares de estudios que un poco reflejan lo mismo y es como la ciudadanía cada vez es más consciente de que puede hacer algo para resolver estos asuntos busca la coherencia y que las empresas y las instituciones compartan sus valores por ejemplo para las empresas es muy relevante que las nuevas generaciones cada vez buscan más que los empleadores compartan sus valores y tengan prácticas enfocadas a la sostenibilidad y hacer un negocio más sostenible con lo cual esto nos pone de relieve la importancia de abordar los retos globales a los que nos enfrentamos que va a ser el siguiente punto que tratemos el cambio climático es el primer reto al que nos estamos enfrentando veis que estaba en el top de los riesgos riesgos que no ha hecho una congregación de asociaciones ecologistas riesgos que ha hecho el foro de Davos donde están las mayores empresas y los líderes también políticos del planeta no voy a hablar del cambio climático lo vais a ver los profesores que sigáis el programa vais a tener ocasión de aprender un montón simplemente poneos esta gráfica donde vemos cómo ha ido la anomalía térmica que ha tenido cada año respecto a la temperatura promedio en España entonces si os dais cuenta cada vez vamos estando por encima del promedio de temperatura y además está claro que en los últimos 20 años y no está el año 2022-2023 que también han roto récords pero podéis ver cómo ha ido subiendo entonces es que el cambio climático está ya aquí estamos ya un grado por encima de la temperatura que había en la época preindustrial que es un poco la línea base que se toma para ir calculando y para ir viendo cómo va este cambio este cambio climático el siguiente gran reto que tenemos es la pérdida de biodiversidad estamos deteriorando la naturaleza al final clima y biodiversidad en realidad son dos caras de una misma moneda la actividad económica el sistema de desarrollo que tenemos no es compatible es un sistema muy extractivo muy poco regenerativo y esto se traduce en emisiones de gases de efecto invernadero y también en daño a los ecosistemas y a las especies cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de diversidad diversidad de la vida una diversidad que es genética por la que podemos tener dentro de una misma especie las diferencias una diversidad que es de especies cuantas más especies más biodiversidad y también de tipos diferentes de ecosistemas si nos centramos en especies aquí podéis ver cómo la mayor parte de las especies son insectos y qué pasa cuando dañamos las especies qué pasa con lo que estamos sufriendo ahora que es la sexta extinción masiva de especies por primera vez generada por el hombre pues que todas estas interrelaciones que son al final las que sostienen la vida si quitamos una especie no pasa nada si quitamos dos no pasa nada pero el efecto no es lineal el efecto es absolutamente acumulativo o sea llega un momento en que el deterioro empieza a ser brutal esto es un poco teoría de sistemas teoría de redes y eso afecta a toda la naturaleza y a todo lo que obtenemos de la naturaleza hay un concepto que es el de los servicios ecosistémicos que es un concepto muy antropocéntrico en el sentido de que es todo lo que la naturaleza nos da entonces ¿qué nos da la naturaleza? pues nos da provisiones nos da agua nos da alimento materias primas nos da energía pero también nos da lo que se llaman servicios de regulación los polinizadores el servicio de la polinización hace que sea posible la agricultura y es básico para que podamos alimentarnos desde luego la atmósfera tiene un sistema de purificación del aire los ríos los mares también tienen cierta capacidad de autodepuración la vegetación nos protege también contra la erosión hay protección también contra enfermedades y plagas que bueno ahora con el COVID hemos visto como la presión que estamos haciendo sobre el planeta hace que estos servicios los estemos afectando y que al final los perjudicados seamos nosotros y luego también la naturaleza nos da unos servicios culturales salud y relajación actividades al aire libre incluso valores espirituales ver el paisaje o la inspiración que los poetas o los escritores o los pintores puedan encontrar en la naturaleza entonces la naturaleza es absolutamente básica para nosotros más de 2.000 millones de personas hoy en día utilizan todavía la leña como principal fuente energética el 70% de los medicamentos que utilizamos provienen de la naturaleza o están inspirados en ella más del 75% de los alimentos dependen de la polinización y luego además si hablamos de los ecosistemas marinos y terrestres son los principales sumideros de CO2 que van captando CO2 de la atmósfera y ellos son capaces de absorber el 60% de las emisiones mundiales imaginaos si los vamos deteriorando como el cambio climático pues todavía empeoraría bueno y el tercer reto al que nos enfrentamos es la desigualdad la desigualdad entendida como todo lo que tiene que ver con las personas y la sociedad en general la desigualdad de renta de riqueza de bienestar esconde desigualdades de oportunidades las desigualdades se pueden expresar de muy distintas maneras aquí tenemos algunos ejemplos hablamos de desigualdad social cuando alguien se ve excluido por su por su por su por su condición social por su porque tiene una discapacidad la desigualdad económica pues la falta de acceso a recursos a un trabajo por esa misma por ejemplo por esa desigualdad a su vez social la desigualdad de género bueno pues no se tiene la misma igualdad de oportunidades en función del del sexo la desigualdad educativa también por este por una desigualdad por estas desigualdades ya sean social económica o de género no se tiene el mismo acceso a los sistemas educativos o incluso se puede dar una desigualdad legal en definitiva la desigualdad se muestra de distintas formas todas con distintas caras todas interrelacionadas pero la desigualdad es algo que está producido no es algo natural es algo que está producido por nuestro propio sistema económico como veíamos por ese sistema de crecimiento económico que tiene consecuencias ambientales por los impactos sobre el planeta pero también se expresa en forma de consecuencias sociales sobre las personas las empresas somos en parte las empresas son generadoras de riqueza pero también responsables de muchos de los impactos que hemos estado comentando en la primera parte cuando hablábamos de esos datos un poco de partida y las empresas también progresivamente son conscientes de que está en su mano impulsar acciones para reducir esas desigualdades aquí destacamos una iniciativa de un grupo de empresas que son empresas agrupadas para luchar contra la desigualdad y estas empresas en un informe que han publicado recientemente identifican una serie de herramientas o de acciones sobre las que las empresas pueden trabajar o deben trabajar para contribuir a reducir estas desigualdades la base para reducir las desigualdades es el seguir los principios rectores respetar los derechos humanos de las personas además de pagar salarios justos generar entornos de trabajo seguros con estabilidad distribuir equitativamente el riesgo hacer un pago de impuestos justo en definitiva contribuir con su actividad empresarial a reducir esas desigualdades hemos visto a lo largo de estos minutos que ya vamos hablando a través de algunas evidencias hemos identificado los retos a los que nos enfrentamos hemos destacado estos tres retos hay muchos más pero creemos que estos son un poco los tres más representativos de los que se derivan el resto y a continuación vamos a ver lo que hemos dado en llamar la agenda de la sostenibilidad que realmente son esas iniciativas globales de las que vamos a hablar a continuación cuyo objetivo es generar un entorno o generar un marco que nos permita enfrentar estos retos globales que hemos comentado el primer marco global que queremos destacar en esta agenda de la sostenibilidad es la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible esta agenda 2030 estos objetivos se aprobaron por Naciones Unidas en el año 2015 y lo que buscan es establecer un marco global de actuación que permita generar que permita contribuir a tener un planeta más próspero y más justo con las personas y con el planeta los ODS seguro que los conocéis porque es algo que yo creo que cada vez está más extendido y de lo que se habla más y aquí traemos una representación que nos gusta especialmente porque pone de manifiesto algo que comentaba Nieves anteriormente y es la relevancia la importancia que tiene la naturaleza y en la consecución de un planeta o sea de una sociedad más sostenible si no conseguimos atajar el problema de la naturaleza muy relacionado estrechamente relacionado con el cambio climático va a ser muy difícil que el resto de objetivos de desarrollo sostenible se consigan porque la naturaleza es la que nos proporciona la mayoría de los servicios que necesitamos para prosperar como sociedad para hacer toda esa actividad económica a continuación contar con sociedades sanas justas prósperas es esencial para que el desarrollo económico pueda realizarse como comentaba anteriormente un creciente un incremento de las desigualdades del descontento social esto al final termina repercutiendo en la confianza de la ciudadanía y esto al final también dificulta el poder hacer negocios y por último todos los objetivos de desarrollo sostenible que son muy ambiciosos y que responden a retos de muy difícil solución es imposible que se puedan resolver individualmente de ahí el último ODS el 17 enfocado a las alianzas y a la colaboración y esta agenda de desarrollo sostenible heredera de una primera agenda que comenzó con el siglo la agenda del milenio pues que se vio en esa agenda pues que la consecución de estos objetivos no puede ser solo un objetivo de gobiernos o de instituciones sino que es necesaria la colaboración de todas las partes esto es un reto común de gobiernos de empresas de entidades de individuos cada uno a nivel individual podemos contribuir a la consecución de estos objetivos vale en el clima seguro que habéis oído hablar todos del acuerdo de París digamos que en el clima maya hay un acuerdo el acuerdo de París donde la mayor parte de los gobiernos del mundo por no decir casi todos se han puesto de acuerdo ¿en qué? pues en que no tenemos que incrementar la temperatura del planeta por encima de los dos grados centígrados pero intentando que quede en el grado y medio porque entre el grado y medio los dos grados va a haber unos efectos bastante relevantes ese medio gradito significa pues una escasez de agua muchísimo mayor un porcentaje de eventos meteorológicos extremos que sube exponencialmente ¿no? el acuerdo de París tiene además una ventaja y es que cada país tiene que poner encima de la mesa qué reducción va a tener y cada cinco años que toca ya para el año que viene se revisa ¿no? cómo ha ido la cosa cómo han ido reduciendo y se ve si tienen que aumentar o no que ya os digo yo que sí la ambición en esos objetivos y además también teniendo en cuenta el tema de la inequidad hay un compromiso en el acuerdo de París para que las sociedades desarrolladas financien a las naciones menos desarrolladas toda esta transición que tienen que hacer para cambiar el sistema energético cambiar los sistemas más productivos y adaptarse también a todos esos cambios en el clima que ya estaba habiendo y para los que nos tenemos que proteger bueno el cambio climático ya está aquí ¿no? fijaos que el acuerdo de París habla de dos grados pero intentar el grado y medio y estamos ya en 1,1 por encima en el 2020 ahora seguramente los últimos estudios subirán un poquito más ya estamos muy cerca de conseguir el objetivo el objetivo es para el año 2100 si cogemos ahora mismo todos los objetivos de reducción que han puesto los países encima de la mesa estaríamos casi en tres grados de incremento es decir la ambición todavía no es suficiente entonces es muy importante que en la cumbre de cambio climático que empieza ya esta semana los países aumenten la ambición y vayan reduciendo cada vez más estas emisiones de gases de efecto invernadero en el curso ya contarán y se profundizará un poco en cómo se puede conseguir esto si nos vamos ahora a la naturaleza pues a nivel internacional la naturaleza funciona como el clima en el sentido de que esto lo lidera Naciones Unidas y también hay convenios internacionales y también hay cumbres igual que hay cumbres de cambio climático hay cumbres de la naturaleza que además tanto en clima como en naturaleza basan las decisiones en hechos científicos hay unos grupos de científicos que van estudiando en este caso la naturaleza y van emitiendo informes y en función de lo que digan los científicos pues los políticos llegan a una serie de acuerdos entonces en la COP15 de biodiversidad se llegó a lo que es el marco global de la biodiversidad que es el acuerdo CUMIN-Montreal el acuerdo CUMIN-Montreal tiene 23 metas de cómo reducir la pérdida de biodiversidad de cómo empezar a frenar la naturaleza e incluso empezar a restaurarla hay una serie de objetivos que están muy enfocados al mundo de la empresa nos piden que conozcamos cuáles son nuestras dependencias e impactos ambientales que los midamos que además los transparentemos los contemos a la sociedad que vayamos reduciendo el consumo de recursos para ir haciéndonos cada vez más circulares hay una serie de objetivos que interpelan a las empresas y todos estos riesgos que tienen las empresas tanto en clima como en naturaleza ya los bancos y los inversores los han visto y por tanto a las empresas es muy relevante que tengamos políticas y que tengamos procedimientos para ir reduciendo nuestro impacto climático nuestros impactos en biodiversidad porque eso quiere decir que tiene menos riesgo y eso quiere decir que un inversor de un fondo de pensiones noruego pues va a comprar nuestra empresa porque nuestra empresa tiene un plan de futuro para el clima tiene un plan de futuro para la naturaleza por tanto es una empresa que va a ser sostenible en el tiempo en otro caso ya se está identificando que todas estas empresas incluso su valor el valor de la acción puede bajar por estos riesgos climáticos o estos riesgos de naturaleza y en materia de desigualdad y de aspectos sociales relacionados con las personas pues el marco global que nos debe un poco ocupar es los derechos humanos la declaración universal de derechos humanos ya es antigua se fue aprobada en 1948 y estableció por primera vez lo que se consideran los derechos fundamentales que deben respetarse para asegurar la dignidad de las personas los derechos humanos son inherentes a las personas por el hecho de ser personas son indivisibles están relacionados y aunque tradicionalmente este concepto de derechos humanos siempre se ha asociado mucho a que era una responsabilidad de los estados y de los gobiernos por desgracia lamentablemente muchas veces la actividad económica la actividad empresarial ha derivado en vulneraciones de estos derechos humanos de ahí que progresivamente y en el año 2011 se aprobó también por unanimidad el marco de los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos que a día de hoy es el marco global de conducta para las empresas en materia de respeto de los derechos de las personas este es un marco que aunque es voluntario por el hecho de que fue aprobado por unanimidad y por la importancia que tuvo durante todo su desarrollo tiene una legitimidad suficiente como para que prácticamente sea considerado un marco de obligado cumplimiento el marco lo que se basa es en tres pilares básicos que es la obligación de los estados del deber de respetar el deber de las empresas de respetar los derechos humanos y la responsabilidad de ambas de establecer medidas de remediación en caso de vulneraciones el tema de derechos humanos puede sonar a veces un poco abstracto pero cuando hablamos de derechos humanos en el concepto amplio de sostenibilidad y de sostenibilidad empresarial pues estamos hablando de temas como la seguridad en el trabajo el pago de salarios dignos el respeto por la libertad de asociación el respeto por la privacidad de los datos de los propios trabajadores y de los clientes es decir estamos hablando en definitiva de derechos de las personas este es el marco que sustenta el trabajo diario de trabajar con ética y gobernanza desde el punto de vista empresarial y además de estos marcos globales un poco que nos llevan o que sientan la base de cómo abordar estos retos globales que comentábamos pues por suerte vivimos en un continente que abandera todos estos temas en primera persona Europa ha tomado quiere ser el referente en el cumplimiento de todos estos temas y en esta última legislatura la Comisión Europea aprobó lo que se dio en llamar el Pacto Verde Europeo que como veis aquí es un conjunto de medidas muy amplio pero que básicamente tiene un objetivo último que es conseguir la neutralidad climática de Europa en el año 2050 para ello establece tres metas básicas o tres objetivos básicos por un lado alcanzar esa neutralidad climática hacerlo con menos recursos es decir que la economía europea crezca pero con menor consumo de recursos y todo esto sin dejar a nadie atrás luego veremos que es esta frase de a veces tan utilizada de sin dejar a nadie atrás el Pacto Verde Europeo comprende una serie de distintas iniciativas legislativas podemos destacar la más relevante quizá por el sector que nos ocupa que es el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa en un 55% en el año 2030 respecto de los niveles del año 90 de ahí ese compromiso de mantener el crecimiento pero reduciendo los recursos luego tenemos otras iniciativas como pueda ser la iniciativa del campo a la mesa que también busca para un sector tan relevante como es el de la agricultura y la producción de alimentos que este sector también sea más sostenible o la estrategia industrial reconociendo el papel que tiene la industria en Europa para conseguir los objetivos que nos hemos planteados y todo esto como decía bajo un objetivo bajo ese lema de sin dejar a nadie atrás ¿esto qué significa? pues que Europa también es consciente de que abordar todos estos cambios que requiere la transición ecológica y la transición a ese objetivo de emisiones netas cero en 2050 puede tener consecuencias negativas sobre las personas es decir sobre sectores que se ven desplazados por ese cambio por este cambio de políticas en el caso energético pues en Naturli tenemos el caso todas las energéticas lo han vivido todo lo que tiene que ver con el cierre por ejemplo de centrales de producción de carbón o el cierre de minas ahí hay una serie de personas que se ven sin trabajo que se ven desplazadas por un cambio tecnológico para esto Europa también en este Pacto Verde Europeo prevé un mecanismo de transición justa un poco aunando estas tres dimensiones de las que hemos tratado durante toda la sesión el cambio climático la naturaleza y las personas y esa evitar incurrir en más desigualdades bueno pues hemos hecho un poco un recorrido muy rápido que por suerte vais a poder profundizar muy bien durante el curso y ya como un poco siguiente reflexión es el papel de la empresa en la educación por qué todos estos temas son relevantes para las empresas por qué creemos que es relevante aunque ya más o menos las personas que han hablado antes de nosotras lo han comentado por qué es relevante incluir un módulo de sostenibilidad en la educación está a modo de resumen yo creo que todas las ideas que hay aquí han salido la exigencia de trabajar por un mundo más sostenible viene de muchísimos frentes aquí destacamos cinco catalizadores o cinco palancas que nos llevan a las empresas a acelerar todos estos temas por un lado yo creo que ha quedado más que claro toda la normativa toda la legislación todo lo que hemos visto de marcos internacionales el pacto de europeo en definitiva es la presión que la regulación ejerce sobre las empresas para trabajar de manera más sostenible y mejorar su gestión y su rendición de cuentas en materia ASG también hay una presión cada vez creciente por parte de inversores y accionistas los inversores ya desde hace tiempo vienen viendo en los temas de sostenibilidad una herramienta y la buena gestión de los temas de sostenibilidad como una herramienta para reducir riesgos para reducir los riesgos de su inversión consideran que una empresa que gestiona estos riesgos ASG a largo plazo va a generar más valor y por tanto va a ser más rentable pero además a esto se suma que toda la transición ecológica que hemos visto que viene especialmente en Europa requiere de una financiación cambiar nuestro modelo energético requiere una financiación y también regulatoriamente los inversores los financiadores se ven forzados a asegurarse que el capital se destina realmente a empresas que gestionan con sostenibilidad como hemos comentado al principio también hay una creciente presión por parte de los consumidores de los usuarios a día de hoy cada vez hay más gente que está dispuesta a lo mejor a pagar un poco más o que se fija en el comportamiento ético de las empresas para tomar su decisión de compra o la importancia que se le da desde el punto de vista de la reputación empresarial nadie concibe hoy en día una empresa con buena reputación que no se preocupa de estos temas y todo esto lleva a que los líderes corporativos y las empresas en general adopten estos temas como una vía como parte de su propia estrategia de negocio y todo esto nos lleva al papel de la educación y por qué sostenibilidad en la FP pues porque bueno hay una perdón hay una propia meta dentro de las 169 metas de los objetivos de desarrollo sostenible que se preocupa de esto que dice si queremos conseguir esto pues evidentemente tenemos que educar porque está más que demostrado que la educación es la herramienta más potente que hay para cambiar para cambiar las cosas el módulo que vais a ver persigue básicamente tres objetivos ¿por qué en formación profesional? pues también por el alcance de la formación profesional porque como ya se ha dicho tiene un alcance social muy interesante toca adultos y adultos jóvenes tiene un alcance muy funcional toca todos los sectores productivos muy interesante desde el punto de vista del medio ambiente es decir la formación profesional es el lugar idóneo para trasladar estos temas al mundo empresarial y también hay que tener en cuenta en un entorno como el español con un montón de pymes donde quizá estos temas están menos avanzados pues también es una manera muy interesante de que las nuevas incorporaciones que lleguen con estos conocimientos hagan mucho más fácil el trasladar estos temas no siempre sencillos en organizaciones más pequeñas ¿cómo está estructurada la formación? pues ya más o menos también se ha anticipado pero básicamente hay un objetivo básico que es entender cuáles son estos el concepto básico de sostenibilidad los aspectos ESG lo que hemos estado contando un poco en esta charla conocer en detalle cuáles son esos retos ambientales y sociales a los que se enfrenta la sociedad y entender desde un punto de vista muy práctico cómo desde las actitudes tanto personales como profesionales se pueden abordar estos retos en la actividad profesional y también en la actividad personal y ya para terminar pues simplemente os queremos compartir cómo en Naturgy entendemos la sostenibilidad vamos a poneros un vídeo Hace 180 años tomamos una decisión transformar el mundo a través de la energía empezamos en una ciudad pero quisimos llevar el progreso y bienestar por todo el mundo Hoy Naturgy es un grupo que sigue transformando el mundo generando distribuyendo y comercializando energía con presencia en cinco continentes y en más de 20 países operamos en mercados regulados y liberalizados de gas y electricidad con un volumen de negocio en 2022 de 33.965 millones de euros y un EBITDA de 4.954 millones de euros disponemos disponemos de una red de gas de 136.000 kilómetros y una red de electricidad de más de 155.000 kilómetros y damos servicio a más de 16 millones de clientes tenemos una potencia instalada de 16,2 gigavatios con un mix diversificado de generación de electricidad pero lo que mejor nos define es que hoy como hemos hecho durante 180 años queremos seguir transformando el mundo jugando un papel clave en la transición energética porque estamos comprometidos con el desarrollo sostenible con los criterios de ESG y la reducción de emisiones y porque nuestro modelo de negocio garantiza el suministro de una energía competitiva segura y sostenible que apuesta por las energías y gases renovables hoy más que nunca avanzamos hacia un nuevo modelo energético más sostenible con foco en países atractivos regulación estable y divisa fuerte queremos que nuestros clientes tengan mucho más fácil el acceso a una energía eficiente a un precio justo retos que afrontamos con los valores que nos definen forward vision excellence driven people oriented one planet es la energía que nos une a todos un objetivo común para seguir transformando el mundo a través de la energía bueno ahí habéis visto un poco un resumen de que es la empresa y una empresa de energía yo creo que somos el sector que primero nos estamos estamos haciendo esta transición ecológica tenemos 180 años iba a decir millones de años años de historia y claro teníamos tecnologías de generación de energía que hoy en día las tenemos que cambiar sobre todo pensando en el clima en reducir nuestro impacto climático ha comentado el ejemplo Bea nuestras centrales de carbón que emitían tres veces más que nuestras centrales de gas pues las hemos cerrado todas eso está fenomenal para el clima pero fatal para las personas que trabajaban en ellas por tanto hemos hecho hemos trabajado con esas regiones para impulsar proyectos verdes para impulsar también empleabilidad verde para de alguna manera no dejar a nadie atrás como comenta el pacto verde europeo estamos cambiando la manera de generar electricidad pasando de lo fósil a lo renovable instalando fotovoltaica instalando parques eólicos no en cualquier sitio ni a cualquier precio aquí tenemos que tener en cuenta la naturaleza tenemos que compaginar estos nuevos proyectos renovables que son estupendos para el clima con no ponerlos en sitios donde haya por ejemplo un parque eólico que puede afectar o puede incrementar colisión de avifauna con los aéreos por tanto estudiamos muy bien qué especies hay ponemos incluso muchas veces sistemas de detección automática de cámaras que ven acercarse las aves pegan un bocinazo y si no se asustan y se siguen acercando incluso llegamos a parar el aéreo es decir con sistemas para proteger la naturaleza trabajando también para integrar todos estos nuevos proyectos en las comunidades que tenemos trabajando también en cambiar ese gas que hoy en día es fósil mayoritariamente que va por nuestras redes por gases renovables como el biometano producido a partir de residuos orgánicos o el hidrógeno verde producido a partir de electricidad renovables es decir estamos cambiando todo nuestro sistema de negocio y siempre un poco con las tres patas del taburete clima naturaleza y personas en personas también pues hemos hecho diversas iniciativas para mantener unas tarifas que sean asequibles para las personas ahí no sé tú Bea si quieres o sea aquí simplemente añadir que entendemos que como suministradores de un bien básico que es la energía pues es esencial trabajar para garantizar un suministro fiable seguro de calidad y a un precio asequible también somos conscientes de las problemáticas sociales que hay en relación por ejemplo con la vulnerabilidad energética y por ejemplo la fundación Naturi tiene un programa ya muy consolidado para ayudar a las personas con riesgo de vulnerabilidad energética es decir como decía Nieves es trabajar de una manera integral entendiendo la sostenibilidad no solamente como medio ambiente o no solamente desde el punto de vista social sino como la integración de todos estos elementos deben hacerse en conjunto y siendo muy conscientes de que muchas veces que arreglar un problema no genere problema en la otra en la otra esfera esa es un poco la idea y bueno en eso estamos y para terminar hemos elegido esta frase de Víctor Hugo que nos encanta que no hay nada más poderoso que una idea a la que le has llegado a su tiempo y pensamos que esto es la sostenibilidad yo creo que es un momento muy emocionante en el cual la ciencia ya nos dice un poco los impactos que estamos produciendo la ciencia y la tecnología también hace que tengamos alternativas para hacerlo mejor y creo que un poco está en manos de todos el impulsar este cambio y desde luego contamos con vosotros con todos los profesores que vais a hacer el módulo para empujar y bueno ahora para terminar ahora viene Eva es que tenemos mucha gente que nos está pidiendo si podíamos compartir sobre todo online el QR de descarga del tremendo informe que son dos volúmenes uno un nivel claro nosotros trabajamos es que ha sido un año de labor trabajábamos con los resultados de aprendizaje de grado medio y a media elaboración del decreto ley nos llegó que finalmente sería un módulo convalidable pero como teníamos tanto trabajo y testeamos como siempre hacemos los equipos de profesorado decidimos mantener como una ampliación de contenidos con lo cual son dos volúmenes en la web tenéis los otros estudios que vamos haciendo y nos tenéis a la fundación para lo que necesitéis hay entidades aquí con las que ya trabajamos han sido cinco años de lo decíamos antes con Trilema Fundación Trilema que también hacen una labor espectacular de crecimiento y ahora ya estamos en posibilidad de hacer cosas como estas con lo cual tanto ahora yo os dejo ya pero como teníamos gente que nos preguntaba y que se tenían que ir a no sé dónde y nos digo pues ponemos el QR y ahora ya sí por favor muy bien bueno pues ahora lo que queremos hacer es presentaros a las dos profesoras que os van a acompañar en estas 30 horas yo voy a coger la chuleta que esto no sé si está bien en un entorno educativo pero bueno bueno habéis visto que aquí hablamos de medio ambiente y hablamos de tema social para todo lo que es la parte ambiental tenemos la grandísima suerte de contar con Raquel Aranguren Raquel es una experta en sostenibilidad innovación y transformación de empresas Raquel es bióloga ha hecho también un máster de ingeniería y gestión medioambiental en la EOI y luego ha seguido formándose pues en IS en ESADE en coaching y en herramientas un poco para también posibilitar la transformación de la empresa Raquel lleva más de 30 años de experiencia profesional empezó trabajando en una fundación ambiental que fue un referente en su tiempo que fue la fundación entorno de la que fue directora técnica y perteneció al comité de dirección ahí trabajó muchísimo tiempo y luego ya empezó a trabajar asesorando a otras compañías a hacer un poco esta transición en tema de sostenibilidad y lleva ya también muchísimos años en ese tema ha trabajado con empresas multinacionales de un montón de sectores y yo creo que bueno nadie mejor que ella un poco para ir aportándose todo ese conocimiento y llevándose de la mano por esos módulos ambientales del programa Bueno y en la parte social contamos con Susana Posada actualmente es vicepresidenta de DIRSE que es la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad Susana es licenciada en Periodismo cuenta con un programa de dirección de responsabilidad corporativa por el IE Business School su labor profesional se ha centrado en poner en valor la sostenibilidad y la comunicación trabajando de forma transversal en las áreas de las compañías donde ha trabajado cuenta también con una dilatada experiencia laboral en el mundo empresarial 11 años en lo real siendo donde trabajo en el departamento de comunicación corporativa como responsable de comunicación externa y relaciones con los medios en materia de responsabilidad corporativa mecenazgo ciencia y recursos humanos también cuenta con una experiencia de 11 años en Eero y Merlín también como responsable de comunicación institucional y negocio responsable donde lideró la estrategia de sostenibilidad CSG e impulsó la comunicación institucional cuenta con experiencia en formación en varias instituciones académicas y también en la formación de jóvenes y escolares en relación a temas de sostenibilidad creo que contamos con un equipo de lujo esperamos que la formación os resulte provechosa que os resulte útil sobre todo y que os llevéis un montón de herramientas para trasladar en el aula a vuestros alumnos la importancia de estos temas y lo que ellos pueden aportar en su vida laboral Pues muchas gracias a la Fundación Naturgy y a Naturgy por confiar en Susana y en mí para impartir estos módulos a los profesores que luego los tendrán que trasladar a sus alumnos Nosotras como veis tenemos una experiencia de una formación muy complementaria que aborda tanto los temas sociales como ambientales como los de gobernanza del desarrollo sostenible vamos a transmitirlo a los profesores para que luego se lo transmitan a los alumnos a través de cinco semanas en las que estaremos juntos 30 horas de formación todo lo que han explicado Beatriz y Nieves lo vamos a transmitir más pausadamente y muy en detalle para que podáis luego trasladarlo a los alumnos a dos niveles a nivel tanto profesional cuando salgan al mundo laboral en cada uno en su ámbito formativo cada profesor en su ámbito formativo y a nivel personal que también es muy importante la labor que cada uno puede hacer para alcanzar estos objetivos tan ambiciosos que tenemos a lo largo de las 30 horas de las cinco semanas vamos a compartir con vosotros no solamente nuestra experiencia la experiencia de otras empresas la experiencia de otras personas vamos a reflexionar juntos sobre cómo trasladar esto a vuestros alumnos cada uno tenéis un ámbito formativo un ámbito de experiencia diferente bueno pues aunque somos 189 mañana a todos os daremos la bienvenida vamos a tener momentos de entrablar ese diálogo ¿verdad Susana? sobre todo es que nosotras queremos no solo las que hablemos sino que podamos interaccionar con vosotros en la medida de las posibilidades y trasladaros herramientas para que luego lo podáis llevar al aula y nada de nuevo muchas gracias y a los profesores os vemos mañana pues nada pues nada muchas gracias gracias pues muchas gracias a Susana también a Raquel Beatriz y Nieves hemos llegado al fin de este lanzamiento del módulo de sostenibilidad aplicada al sistema productivo y ahora pues esto es un cierre mucho ánimo a esas 189 personas gracias por haber venido hasta aquí gracias también a las personas que nos han seguido a través de streaming vamos a dejar un rato este QR aquí por si alguien no ha tenido tiempo a sacar el teléfono y poder descargarse estos magníficos libros que también tenemos aquí expuestos y mucho ánimo el mensaje que lanzábamos hace nada gracias por estar hoy con nosotros aplausos un saludo un saludo